El cazador cazado, ese es el perfecto resumen de la artimaña fallida del gobierno de Sánchez para intentar amnistiar por todos los medios a Carlas Posdemont y el resultado es que la maniobra se le ha vuelto en contra. Carlos Salsina en su monólogo en más de uno en Onda Cero de este martes cuenta con su dosis habitual de fina eronía, que el ejecutivo sanchista buscó fórmulas para forzar esa amnistía, que paradójicamente acaba de permitir al Tribunal Supremo que pueda evitar que el prófugo expresidente catalán sea investido. Esta es la ironía de la historia. La operación quirúrgica que hicieron los ingenieros legislativos del gobierno para protegerse del revés europeo es la que ahora sirve al Supremo Español para proclamar que la malversación del proceso no es amnistiable, aseguraba Alcina con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que la propia ley de amnistía es tajante en ese punto. Recuerda Carlos Salsina que quien se haya llevado pasta pública para beneficiarse a título personal no puede en modo alguno ser amnistiado y recalca con claridad que Puigdemont y quien fuera su vicepresidente Oriol Junqueras no se puede beneficiar en modo alguno de la amnistía por sus delitos económicos. La propia ley que les iba a salvar les ha acabado condenando de por vida. Os dejamos con el brutal repaso de Carlos Salsina porque no tiene desperdicio. Pero antes ya sabes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso vas a ayudar a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Suscríbete. Y al final esta es la ironía de esta historia. Que la operación quirúrgica que hicieron los ingenieros legislativos del gobierno para protegerse de un revés europeo por la malversación es lo que ahora le sirve al Tribunal Supremo de España para proclamar que la malversación del procés no es amnistiable. Donde la ley de amnistía dice que no se puede amnistiar a quienes hayan desviado dinero público para beneficiarse personalmente el Supremo dice que justo eso es lo que hicieron los condenados. Que justo esa clase de malversación es por la que están condenados Junqueras y los demás y por la que sería condenado Carlos Puigdemont. El beneficio personal. Tesis del Supremo. Si el procés se lo hubieran pagado ellos de su bolsillo les habría costado un dinerito. Como usaron el dinero de todos para pagar el procés pues se evitaron desembolsar ellos ninguna cantidad. Y eso es por tanto lo que se llevaron a su casa. El dinero que habrían tenido que poner de su bolsillo para pagarse la aventura y que no pusieron cargándoselo al presupuesto público. Es una interpretación. Naturalmente es una interpretación. Y se caben otras interpretaciones desde luego. Pero estas son las reglas del juego. ¿Cómo fue lo que dijo el ministro de justicia cuando la ley de amnistía fue aprobada? Son los jueces los que tienen que adoptar las últimas decisiones obviamente como corresponde a un estado de derecho. Un estado de derecho son leyes que se aprueban democráticamente y unas leyes que aplican los jueces de manera imparcial, de manera independiente y con rigor. Pues amén. Los jueces del supremo han aplicado la ley de amnistía y aplicando la ley de amnistía han concluido que esta ley de amnistía no ampara la malversación cometida por Puigdemont y por Oedol Junqueras. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no nosSu explosiona. No olvides darle like y suscríbete si aún no impul a la Até corrupted.